Este es un flash informativo de ITV Canal 28. El Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional entregó 98 viviendas en nuestra ciudad. En representación de mis vecinos, nuevos vecinos, usar las palabras correctas. Cuando uno emprende este camino de formar una familia y no tiene por algún motivo la posibilidad del techo propio, esto se convierte como en la meta principal. Hoy que llegamos a la meta, solamente tengo palabras de agradecimiento. Primero que todo, a Dios, que creo que sin Él nada es posible. En segundo lugar, quiero agradecer a la gente que trabaja en el IPRODA, que realmente siempre teniendo en consideración las ansiedades propias de esta posibilidad de tener tan a la mano la casa, el techo propio, siempre con una sonrisa, a nuestra delegación de Iguazú, a la gente que viaja y trabaja incansablemente, que vienen de posadas y siempre, siempre, siempre con una sonrisa. Les agradezco mucho a todos, a Iguazú, Marcelo, Sánchez, porque es un abanico de posibilidades este lugar por permitirnos crecer, por progresar y por ser parte de este momento. Por último, quiero agradecer al gobernador, usted ya es parte de la historia de nuestra provincia, de nuestro país y seguramente creo que todos estamos de acuerdo con que a partir de hoy usted se forma parte, entrañablemente, de nuestra vida familiar. Así que muchas gracias. Más información en nuestro noticiero y TV Noticias de lunes a viernes de 21 a 22 horas.